Empezamos a compartir la información del hockey damas, más precisamente el análisis que realiza para este comienzo de temporada Agustín Labaño, el entrenador de la primera edición a de damas. El año pasado fue un año complicado, un año duro, difícil, de mucho trabajo. Pero bueno, por suerte se obtuvieron los objetivos que teníamos. Muy contentos y bueno, otro año, otro inicio con nuevos objetivos y bueno, trabajando. ¿Qué pasa para que el equipo no se relaje en algún momento? Mirá, hace poco tuvimos una charla con las chicas, que obviamente es una charla que tiene que continuar porque hay que llegar a un acuerdo con estos puntos, que tiene que ver con el final del año pasado. Nosotros cuando terminó el año y nos tocó salir campeón, hablamos con las chicas y el pensamiento del cuerpo técnico era que el techo de este equipo todavía estaba muy alto. O sea que el equipo realmente todavía puede jugar mejor, puede evolucionar, puede crecer en todos los aspectos. En el aspecto conceptual, en el aspecto táctico, técnico, como equipo, como grupo. Y un poco lo que nosotros planteamos era, San Fernando así como está, bueno, protagonista ya es. De hecho, en los últimos torneos se movió siempre en el podio. Pero que es un equipo que realmente puede ser protagonista de acá a unos cuantos años. Y bueno, nosotros queremos, antes de irnos, lograr eso, lograr que las chicas comprendan que hay un montón de cosas por hacer, que con lo que hay alcanza, pero que el techo todavía está altísimo. Algo bastante complicado, ¿no? Porque si vos te encontrás con un equipo campeón y querés convencer a esas jugadoras de que todavía pueden dar mucho más, no es fácil, hay que hacer todo un trabajo mental importante. Pero bueno, estamos en ese camino y contamos con la predisposición de las chicas. Así que bueno, estamos intentando lograr eso. Hablaste de que era un año complicado y yo te quiero preguntar qué lectura podés hacer de algo puntual que pudo haber sido, por ejemplo, el recambio que tuviste que tener faltando muy poco, inclusive en los mismos play-offs. Algo que no sabías cómo iba y la respuesta fue la mejor. Mirá, yo siempre cuando hablo de estas cosas, hago mucho elogio a la gestión anterior que tuvo este club, que fue el Gato López con su equipo de laburo, en donde fundamentalmente lo que nosotros rescatamos es el cambio de mentalidad que le dio a este grupo. Sin embargo, nosotros cuando llegamos nos encontramos con un montón de cosas que creíamos que había que cambiar. Entre ellas era esto que planteabas vos, hacer el equipo más largo y no depender solamente las individualidades, entre otras cosas que diagnosticamos para mejorar. Y creo que, bueno, fin del año pasado en el play-off nosotros teníamos un equipo mucho más largo y en el inicio de esta temporada el equipo es más largo aún. O sea, tenemos más cantidad de jugadoras con posibilidad de jugar en primera. Y eso, bueno, es positivo por donde se lo mire, porque genera mayor competencia interna, al entrenador le da más variantes para los diferentes puestos. Y bueno, en los momentos donde hay alguna jugadora que es titular y baja un poco su rendimiento, sabemos y tenemos preparada el recambio para que el equipo no baje su rendimiento. ¡Gracias!